hola qué tal muy buen día a todos el día de hoy en dd tech revisaremos la diadema hyper x cloud alpha uno de los más recientes modelos de esta marca muchos conocemos la marca hyper x por la gran calidad de sus componentes para computadoras pero desde hace ya bastante tiempo la marca nos ha sorprendido con excelentes accesorios que complementan su ecosistema para gamers sin más preámbulos veamos lo que ofrece esta hermosa diadema lo primero que llama su atención es el increíble cuidado que hyper x ha puesto al diseño de esta diadema si bien es muy similar a las versiones anteriores de audífonos cloud se nota bastante que la marca ha perfeccionado la fórmula poco a poco una genial mezcla de aluminio color rojo piel sintética y plástico de alta calidad conforman un producto resistente y bastante ligero gran parte de esa resistencia la notaremos en la diadema ajustable la cual a pesar de aplicar una gran cantidad de fuerza no sufrirá daños y regresará siempre a su posición original no importa el tamaño de nuestra cabeza la diadema se ajustará perfectamente además de contar con un recubrimiento acolchado que le da un extra de comodidad los detalles estéticos no se echan en falta contando con el logotipo de la marca grabado en ella que es todo un deleite visual si hay un aspecto en el que destaca este modelo en particular es la comodidad ya que las almohadillas están recubiertas con piel sintética pero es en el relleno de éstas en el que realmente se llevan un 10 son extremadamente suaves y aislan el sonido de una manera increíble considerándola sin duda como la diadema más cómoda que he probado el sonido también es muy bueno personalmente las colocaría ligeramente por debajo de los hyper x revolver es este modelo en particular cuenta con la función de doble cámara de sonido que nos ayudará a separar los tonos más bajos y con ello brindará un sonido más claro y con menos distorsión para mejorar la comodidad al momento de transportarla podremos conectar y desconectar a placer el conector de la diadema el ensamble es firme y no se libera mientras la usamos este modelo es compatible con pc consolas e incluso smartphone por lo que además del cable convencional encontraremos una extensión que cuenta con dos jacks para poder usarla en pc además en el cable encontraremos un control de volumen bastante sencillo y un interruptor que nos permite silenciar el micrófono en todo momento hablando del micrófono encontraremos que ese también es desmontable ideal para cuando usamos la diadema por ejemplo en un smartphone o tablet también es totalmente flexible incluye un filtro antipop y la función de cancelación de ruido muy bien chicos pues esta es la prueba de sonido del micrófono de la diadema hyper x cloud alfa espero que les guste está certificado por tiscord y team speak por lo cual la calidad es muy buena dentro del paquete también encontrarás una práctica funda de viaje el material es suave y de muy buena calidad esperamos que esta diadema sea de tu agrado recuerda que puedes comprarla en nuestra tienda dv tec punto mx y si la compras durante esta semana podrás llevarte gratis una gorra de la marca hyper x encuentra los detalles en la descripción si te gustó este vídeo recuerda darle like y suscribirte para nuevos vídeos nos vemos hasta la próxima